Aplicaciones para editar videos hay muchas, pero no hay tantas que te permitan editar un video sin marcas de agua de forma gratuita. Hola que tal, yo soy Edward González y ya que esta herramienta la tiene todo el mundo, yo te voy a enseñar 5 aplicaciones para editar videos de forma gratuita sin marcas de agua. Comencemos. Las 5 aplicaciones se pueden descargar de forma gratuita y a pesar de que algunas de las funcionalidades solo están disponibles en la versión de pago, ninguna te impide exportar tu video sin marcas de agua. Las puedes usar para edad tus videos de YouTube, Instagram o cualquier otra plataforma. Las voy a rankear hasta llegar a la aplicación que nos permite utilizar más funcionalidades en su versión gratuita, así que este sería así como el video del top 5 de las aplicaciones para editar videos sin marcas de agua. Así que vamos con la primera. En la quinta posición está Splice y esta aplicación nos permite únicamente hacer lo básico, desde cortar un clip de video hasta añadir un texto fijo con una sola tipografía. También nos permite rotar, mover o cambiar el tamaño de los videos. Igual podemos grabar una voz en off presionando el micrófono, añadir filtros para cambiar el color de uno o de todos los clips de video. También es posible cambiar la velocidad por si queremos que un video se vea en cámara lenta. Finalmente, si dejamos presionado un clip, podemos reordenarlo a nuestro antojo. Ya solo faltaría exportar el video con las especificaciones que tú quieras. Splice solo está disponible en iPhone, pero no te preocupes porque las demás casi todas están en Android. En la posición número 4 está InShop. Esta aplicación nos permite hacer todo lo que hace la anterior y aunque trae una marca de agua, la podemos eliminar muy fácil. Solo hay que presionar la X y luego presionar Remover una vez. Quizás tengamos que ver un anuncio, pero la marca de agua ya no será un problema. La parte del canvas o del lienzo es muy intuitiva y nos permite elegir el tamaño en base a la plataforma a la que va dirigida el video, como Instagram, TikTok o YouTube. En esta sí podemos añadir música y efectos de sonido desde su propia librería, o alguna que tengamos guardada previamente en nuestro móvil. Tiene una mayor variedad de tipografías para elegir. Podemos agregar todo el texto que querramos y animarlos. Hacer que venga desde abajo, desde arriba o escalarlo. InShop permite añadir stickers encima de los videos y hay muchas opciones disponibles que también podemos animar. Aquí también hay una opción en la que podemos añadir imágenes que podemos cargar desde nuestra biblioteca. Con esta aplicación entramos al mundo de las transiciones, donde podemos hacer la que se hace el difuminado negro, entre otras más. Aparte de agregar filtros, podemos ajustar por separado los parámetros de imagen, como el contraste, la saturación, el tono y la temperatura. InShop también permite agregar algunos efectos directamente al video, como el de Glitch o unos más sencillos como el de Zoom. InShop está disponible para iPhone y para Android. Y antes de continuar, asegúrate de haber presionado el botón de suscribirse, darle like y activar la campanita para que no te pierdas los demás videos. Ahora sí, vamos con la siguiente aplicación. En la tercera posición se encuentra Vilo o V-L-L-O, que tiene casi todo lo que tiene InShop, excepto la parte de los efectos que acabamos de ver. Sin embargo, tiene una interfase mucho más completa, ya que me permite moverme de manera más fácil y sencilla en el timeline. Puedo irme al próximo corte presionando un botón o irme al corte anterior. También tiene 5 opciones para cortar o alargar el video. Puedes presionar desde el inicio o hasta el final y así limitar la duración del video hasta donde quieras. Al momento de añadir un texto, tienes más tipografías y estilos que puedes personalizar a tu entorno. Puedes modificar el contorno o el fondo de un texto. La aplicación tiene una galería de marcos y también tiene una galería de motivos. Aunque yo no soy fan de esto, quizás a ti te pueda interesar. Otra cosa que puedes hacer es ponerle fondo a tus videos. Si los pones un poco más pequeños que el canvas, puedes elegir el color de fondo que tendrá tu video. Vilo también está disponible para iPhone y para Android. Y tiene casi las mismas funcionalidades que tiene InShot en su versión gratuita. Yo te recomiendo que las descargues, las pruebes y comentes ahí debajo cuál te gustó más. En la segunda posición está Videolip y tiene casi todas las funcionalidades que vimos anteriormente. Sin embargo, esta tiene la facilidad de que podemos agregar un video encima de otro. Ya sea a través de la opción de fusionar o arrastrándolo directamente. También permite agregar efectos como el de destello o el de caleidos propio. Hay otros efectos de distorsión como el de censura y también el que hace que se vea como una televisión antigua. La aplicación posee muchas animaciones pre-hechas pero también nos permite animar casi todos los elementos utilizando keyframes. Podemos hacer que un texto se mueva de un lugar a otro o incluso podemos animar efectos como el de destello. Tú ponte a probar y pon en marcha tu creatividad. Un impedimento que tiene esta aplicación en su versión gratuita es que no podemos añadir más de un elemento encima de un video. Es decir, que no podemos añadir más de una capa de texto o más de una capa de efectos, filtros, porque se va a interpretar como multitrack y eso solo está disponible en la versión de VAO. Desafortunadamente Videolip solo está disponible para iPhone, pero la próxima está súper completa y sí está disponible para Android. Se llama BN o BlogNow y es totalmente gratis. También nos permite hacer animaciones con keyframes, cuenta con muchos formatos de textos y tipografías y tiene animaciones de entrada, loops y animaciones de salida. Puedo agregar los elementos encima de un video sin los límites de multitrack que tiene Videolip en su versión gratuita. Es decir, que puedo agregar todos los textos que yo quiera, las imágenes y todos los videos uno encima de otro que yo desee. Para mí, la funcionalidad que más destaca de esta aplicación es la capacidad que tiene para jugar con la velocidad de los videos. Puedo hacer speed ramps, es decir, que puedo hacer que un video vaya acelerado en un momento y el segundo siguiente vaya en cámara lenta de forma muy fluida. Para esto, tiene unos presets que manejan la curva de velocidad y son muy interesantes porque nos permite agilizar el proceso de la creación de un speed ramp. En fin, me sorprende mucho que esta aplicación sea gratis porque de verdad es súper completa. Tienen que saber que es probable que a medida que vaya pasando el tiempo, estas aplicaciones puede que vayan liberando o restringiendo funcionalidades a su versión de pago. Por ahora, todas permiten expulsar videos sin las molestosas marcas de agua. Yo te sugiero que las descargues todas, las pruebes y veas cuál se ajusta a tus necesidades. También comenta ahí debajo cuál te gustó más y si conoces alguna otra aplicación que pudiéramos haber puesto en este listado. Ya sabes, yo soy Edward González y si te gustó el video, dale a me gusta, suscríbete a mi canal y no dejes de ver este otro video. Nos vemos. Chau.